Desde el 2018, la Universidad de Medellín inició una investigación que dio como resultado la obtención de una patente de un dispositivo de fotodegradación. Esto lo que permite es desarrollar procesos para la eliminación de bacterias, microorganismos y contaminantes en menos tiempo. Con la necesidad de estandarizar parámetros para la realización de investigaciones, la universidad desarrolló estos dispositivos de fotodegradación, que alteran materiales por efecto de la luz. El sistema consiste en un dispositivo donde se puede hacer la eliminación de diferentes tipos de contaminantes, de colorantes, de microorganismos, evaluación de superficies autolimpiables y antibacteriales, utilizando diferentes tipos de radiación, diferente concentración de esa radiación. Con este dispositivo se pueden realizar varios test con resultados en menos tiempo. Se pueden hacer diferentes tipos de experimentos al mismo tiempo, investigaciones sobre diferentes tipos de sustancias, por ejemplo sustancias líquidas, sólidas. Con esta nueva patente, la Universidad de Medellín suma 22 patentes nacionales y una internacional. Es primero un reconocimiento al trabajo que se viene realizando y eso también nos da como esa autoría para poder, digamos, posteriormente poder comercializar o mirar con otros investigadores el uso de este sistema. Este dispositivo puede ser utilizado en diferentes industrias, que tengan departamento de investigación y desarrollo. Gracias.